Y para crear tus propias historias, y por supuesto para que hagas también tu pesebre. Contigo, para todos y para todas, el cuento de Keiko Casa, Los Secretos del Abuelo Sapo. Un día, Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. ¿Sabes, Sapito? Dijo Abuelo. Nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos podemos proteger, Abuelo? Preguntó Sapito. Bueno, declaró Abuelo, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento, apareció una culebra. ¡Hola, sapos! Hició la culebra. ¡Me los voy a comer de almuerzo! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo estaba asustado. ¡Ni un poquito! ¡Cómeme si puedes! Gritó ferozmente Abuelo. ¡Quizás yo sea mucho más grande de lo que tú puedes tragar! Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. Eh, pues, tal vez otro día, murmuró la culebra y se fue lentamente. Sapito saltó de los arbustos. ¡Oh, Abuelo! Gritó. ¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste maravilloso! Abuelo sapo sonrió lleno de alegría. ¡Gracias! Me dijo. Pero algunos enemigos son demasiado grandes para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese momento, apareció una gran tortuga voraz. ¡Hola, sapos! Chasqueó la tortuga. ¡Me los voy a comer de un bocado! ¡Chas, chas! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo, ¿estaba asustado? ¡Ni un poquito! Un bocado, preguntó Abuelo. ¿No prefieres un banquete? ¡Claro que sí! Respondió la tortuga. Hace poco, una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apresuras, la puedes atrapar. ¡Gracias por el consejo! Dijo la tortuga. Y se fue muy rápido a cazar a la culebra. Sapito saltó de los arbustos. ¡Oh, abuelo! ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste maravilloso! Gritó. Abuelo sapo sonrió lleno de alegría. ¡Gracias! Le dijo. Ahora el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un enorme monstruo apareció derribando los árboles. ¡Hola, sapos! rugió el monstruo. ¡Me los voy a comer solo por diversión! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo, ¿estaba asustado? ¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó. Sapito estaba escondido entre los arbustos temblando de miedo. Pero recordó los secretos de su abuelo. ¡Ser valiente y astuto! ¡Ser valiente y astuto! Vio unas plantas que estaban bajo el agua y rápidamente decidió lo que debía hacer. Sapito tomó las plantas y lanzó sus frutos hacia el monstruo. Los frutos se reventaron y le dejaron manchas azules en las patas. El monstruo ni siquiera se dio cuenta. Estaba muy ocupado convirtiendo a abuelo en un sándwich de sapo. Sapito salió de los arbustos con gran valentía. ¡Abuelo! gritó. ¡Deja libre al monstruo! ¡¿Qué? gritó el monstruo. ¡¿Qué? gritó el abuelo! ¡Abuelo! dijo Sapito. No es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. Tu veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, abuelo? El monstruo se miró las patas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y sapito se abrazaron. ¡Uf! suspiró el abuelo. ¡Estuve cerca! ¡Sí! dijo sapito. Bueno, dijo finalmente abuelo. Pero aún no has escuchado mi tercer secreto. ¿Cuál es? preguntó sapito. Mi tercer secreto es este, declaró abuelo. En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. Sapito, fuiste tan valiente. Fuiste tan astuto. Estuviste maravilloso. Esta vez fue sapito quien saltó lleno de alegría.